¿Firmaría un cheque en blanco y se lo daría a un total desconocido? ¿Se tomaría la medicina de un médico que no conoce sin siquiera leer qué dice la botella? ¿Firmaría usted un contrato con una persona que no conoce y pondría su firma en ese contrato sin leer el contrato? Eso es prácticamente lo que nos están pidiendo todas estas personas que nos dicen que aprobemos las reformas y que las apoyemos. Lo invito a que cuestione a cualquiera de ellos si realmente ha leído el contenido de estas reformas. Pero más importante, pregúntese, investigue, ¿quiénes redactaron estas reformas? ¿Y con qué fin? Porque me parece curioso que si uno ve la página de Twitter de estas personas, todos sus seguidores y a todas las personas que sigue, pertenecen a este nefasto grupo de Somos. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le diría si alguien le dice, pero apures a firmar este contrato, pero firmémoslo, es que urge firmar este contrato, hay que firmar este contrato? ¿Qué pasaría si un médico le dice, pero tome de la botella, tome de la botella, tome, apúrese, tiene, esto urge, es urgente? ¿Qué pasaría si viene alguien y le dice, pero firme este cheque, apúrese, firme este cheque, ponga, démelo en blanco, solo fírmelo? ¿Usted confiaría en eso? Déjeme decirle, para mí hay muchos indicadores negativos en estas reformas, y si las leen, se van a dar cuenta que hay peores, peores cosas. Yo digo un no rotundo a las reformas, esa es mi opinión, pero infórmese, dese cuenta que el problema no es la corrupción, ese es el síntoma. Y estas reformas no van a quitar la corrupción, van a aumentarla. Infórmese, no se deje influenciar, no diga sí porque es moda, porque como soy millennial voy a decir que sí. Lea, infórmese, consulte, platique con amigos, platique con abogados. No se crea estas pajas, infórmese.